El pasado fin de semana, tres personas fallecieron y otras resultaron heridas cuando una camioneta de transporte público chocó contra otra en el tramo carretero San Francisco de Macorís-Nagua, en la denominada recta de Montenegro. Sobre este fatal accidente y otros tantos que se han escenificado en los cuales se involucran choferes de rutas, el secretario de la República, San Francisco de Macorís-Nagua, dice que los choferes no son responsables de los accidentes, como se le ha acusado. Bueno, lo que ocurre es, tenemos serios problemas, porque nos echan las culpas, todas las culpas nos las echan a nosotros. ¿Desde el accidente? Sí, pero nosotros no somos culpables. Lo que pasa es que muchas veces nosotros andamos decentemente, pero por mala suerte de las vidas, a alguien se les trae. Hemos tenido unos cuantos accidentes, no somos culpables de ninguno. Mire, nosotros tuvimos un accidente de un señor que le llamaban Juan 80. Por mala suerte vino un camión, se le trayó. Estaba lloviendo. Muchas veces vienen camiones de Santiago, no conocen la vía, o la cajetera, mejor dicho. Tenemos esos problemas. Los de Villarriba, cuando están allá, no tienen control. Tienen tres o cuatro paradas y salen volando para acá, corriendo demasiado. En este caso, porque las guaguas de nosotros son toditas, casi ni en buenas condiciones. Que aunque quisiéramos correr mucho, no podamos correr porque las guaguas de nosotros son todas viejas. Las de Villarriba son todas guaguas nuevas. Corren, ya usted sabe cómo es que corren. En este caso, de acuerdo a cómo me dijeron, yo estaba investigando. Venían dos, una corriendo mucho detrás de la otra, y de adelante le frenó. Cuando le frenó, él no pudo aguantar, salió de repente y encontró al pobre infeliz que iba de aquí para allá. Hay gente que son muy joven y ni conocen bien la pista. Los que van es atrás del pasajero, no quieren que el otro trabaje. En una velocidad, un exceso de velocidad muy grande. Incluso esa gente, eso no fue un choque, eso fue un asesinato lo que hizo. Porque a la velocidad que ellos andaban, es para matar a 50.000 gente que habían encontrado por ahí delante. Hay que ver qué podemos hacer con esa persona y a ver que nos ayuden. Acusan a los choferes de la ruta de Villarriba de manejar a alta velocidad, lo que según ellos, es la principal causa de accidentes. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.